y en los temas internacionales sin lugar a dudas cabe destacar lo que está sucediendo en estados unidos de norteamérica donald trump dicen que es el candidato más repudiado de el siglo 21 en los estados unidos de norteamérica sin embargo quiero decirles que prácticamente tiene asegurada ya la candidatura a la presidencia del gobierno de los estados unidos de norteamérica por su partido cómo se van a venir las cosas en esas elecciones de aquí a noviembre fuertes y difíciles así como están las cosas en esta gran ciudad de méxico nos acompaña el día de hoy marcelo fabián monjes ya lo escuchó usted nos hizo el favor de acompañarnos en las diferentes entrevistas él es presidente de la fundación conciencia y dignidad muy buenas tardes marcelo bueno un gusto eduardo es un honor por estar acá con tu auditorio y en tu prestigioso programa muchísimas gracias por las consideraciones pero los temas son de suma importancia no sería modelo porque él agarró conciencia y dignidad en contra de esta empresa que da millones de trabajos a todos los mexicanos bueno en realidad no no es una cuestión personal no la tono no lo tomamos así sin embargo el día de mañana va a haber una clausura ciudadana organizada lo digo claramente porque no acostumbra a subirme al trabajo de nadie tampoco permite que lo hagan con el mío sin embargo nosotros lo apoyamos como fundación a pedido de ellos mañana haber una clausura ciudadana por parte de los vecinos de la miguel hidalgo al grupo modelo porque quieren imponerles un parque de trailers en un terreno que si vienes de ellos que está en el agua alberto a media cuadra de mariano escobedo donde actualmente hay unas canchas de fútbol y áreas verdes esto sin ningún estudio de impacto ambiental y por abajo los vecinos han descubierto no es el patio de maniobras de de la empresa bueno actualmente no actualmente es un área verde con árboles hay que quieren tumbar todos los árboles están tumbando los árboles y ya les dio autorización al gobierno del sitio federal bueno eso parece de gobierno parece que ahí van porque lo están haciendo o sea y también y la delegada que se precia de de ser la que no va a permitir todo esto pero esto es posible si estuviera la delegada de miguel hidalgo social a ver si nos toma la llamada por favor eso estaría muy bien para que expliquen porque en esto también hay que ver la afectación que provoca en toda la zona del grupo modelo ellos ya tienen un grupo de ellos ya tienen un grupo un lugar donde hace donde tienen un parque de trailers cerca de plaza carso ahí originan un problema vial y de tránsito enorme en la zona donde lo quieren poner quieren poner otro en el agua alberto uno habitualmente a la mañana se quiere pasar entre la cervecería modelo y mariano escobedo por el tráfico que se origina en la zona hace mínimo 20 minutos o media hora correr que 500 metros para recorrer dos cuadras 200 metros y exacto y de hecho ahora que yo venía sentí al revés igual el tráfico es imposible si a eso le vamos a sumar un parque de trailers y bueno es increíble entonces en primer lugar están preocupados los vecinos más conscientes de las consecuencias los del área más inmediata que son los del colegio salán larcón que van a sufrir las consecuencias los chicos que van al colegio los vecinos del parque polanco y ese movimiento de de trailers o el parque vehicular no se está ofreciendo la cervecería modelo hacer los trabajos de maniobra durante la noche para no afectar de día bueno ellos han tenido una reunión con los vecinos en la que se manejaron muy mal fueron amenazando luego con imposiciones le dijeron que la si tenían menciones en twitter no iban a negociar nada pero en esto digamos lo si nos manejamos responsablemente como sociedad lo que tendríamos lo que tendría que suceder es que exista un estudio de impacto ambiental y que digan bueno para empezar la modelo había quedado que se iba a ir de esa zona hace años no cumple que se lo van a llevar el estado de méxico pero si hubiera un estudio de impacto ambiental tendrían que decir a ver qué sucede con el tráfico y con la contaminación si en ese lugar se instala un un parque de trailers bueno si alguien visita la zona en las horas picos tendría es de sentido común que que no resistiría ningún estudio de impacto ambiental déjame decirte una cosa señor monje marcelo fabián monje el sentido común es el menos común de los sentidos que tienen los seres humanos si y menos pero no puede pedirle sentido común y menos por las autoridades y lo que prevalece en la corrupción porque porque estamos viendo que pese a la contingencia que es un tema en donde no sólo no avanzamos pese al a la única medida que es la hoy no circunstancia pero no decía una cosa muy buena pero no decía en política el que no avanza retrocede y con el tema de la contingencia hay que decirlo claramente estamos retrocediendo estamos retrocediendo en mucho sentido porque avanza el tiempo continúan los niveles de contaminación las autoridades siguen diciendo estamos estudiando las medidas pero los problemas en la afectación de la salud aumentan de la población entonces en ese sentido yo te quería decir hoy les quería comentar como fundación presentamos otras siete nuevas quejas a la comisión nacional de derechos humanos por el tema de de la contaminación ambiental entre ellas una por el hoy no circula otra por el la nueve por quieren aplicar pachiano fue al senado el titular de la semana rata y quiere 168 nuevas medidas dice ni más ni menos ni un mazo de parajas lo tiene dirían el clásico eres en eso hay dos cosas no que vemos claramente mira una que nos da mucho la atención es que por ejemplo quieren implementar un triple o no circula no necesitamos un triple o 50 en perdón un triple un triple verificación no necesitamos cinco o cincuenta verificaciones necesitamos una que funcione el problema está en que ellos están viendo todo como negocio todas las medidas que quieren tomar quieren que sea negocio para ellos desde que sea un pretexto para aumentar la gasolina hasta la triple verificación alguien va a pagar la triple verificación y obviamente no va a ser el gobierno nosotros como fundación impulsamos que eh que se tome en 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 cuenta en la medida de Mario Molina de que se hagan verificaciones callejeras como eh la que propone el premio Nobel como como funciona el alcoholímetro donde funcionan otras instituciones y y se controlan entre ellas eh y que además podría ser eh ese tipo de verificaciones como propuesta eh parte de la conciencia de los ciudadanos aquel que no cumple lo cachen una sanción severa que obligue a cumplir la norma y no necesariamente habría que pagar para ir al verificentro y que nos pongan una calcomonía que sea responsabilidad de cada uno de los ciudadanos el traer los calzones limpios por lo menos ¿No? Claro, claro, desde luego, y nosotros en el sentido, en ese sentido estamos presentando hoy una queja que eh vamos a hacer una conferencia de prensa el día martes a las once horas en el club de periodistas para dar a conocer el total de las posiciones de las quejas nos va a acompañar Ricardo Pascoy el amigo nuestro que es columnista que es escritor y que es candidato independiente eh a la constitución de la ciudad de México el candidato número tres el candidato número tres estamos eh presentando una queja porque consideramos que el hoy no circula es una medida discriminatoria porque es una medida discriminatoria para nosotros porque pone el mismo estándar al ciudadano que no cumple con la verificación que no cumple con los requisitos pone el mismo estándar al ciudadano que que pasó la verificación a través de la corrupción con un carro que no cumple por el mismo estándar en el eh al camión que no verifica con el ciudadano que sí cumple que sí tiene un auto que no contamina y que sí pasa la verificación legalmente digamos ¿No? Y te voy a decir Marcelo Fabián eh aquí hay un aspecto muy importante que no se ha tomado en consideración para la mayoría de quienes vivimos en esta ciudad de México el automóvil no es un lujo es un una necesidad es una necesidad es una herramienta de trabajo y el imponer el hoy no circula atenta contra el derecho que tenemos todos los ciudadanos de trabajar esa libertad que tenemos para ir y conseguir el trabajo que sea de nuestra preferencia siempre y cuando sea lícito está siendo violentado en cuando nos aplican una medida de este tipo y y otra es la que se aplica en cuanto a que los vehículos que son de más de diez o quince años tienen que parar cinco o diez días al mes en su circulación pudiera ser que un modelo del año de mil novecientos veintiocho esté modificado y no contamine absolutamente nada para efectos de la norma como la están estableciendo el solo otro hecho de que tenga más de veintiño de que tenga más de veinte años pues implica que no puede circular esta es una aberración yo creo que ahí lo que se tiene que hacer es hacer una ley que sancione aquellos que contaminan y que premie aquellos que no contaminan independientemente del año del vehículo puede ser un vehículo dos mil veintiuno estamos en el dos mil dieciséis imagínese un vehículo para el dos mil veintiuno pero que contamine lo que contaminan todos los camiones de el RTP ¿No? Claro. Por el hecho de que sea de un modelo más que reciente no tiene el derecho de circular porque contamina de manera ostensible creo que son las modificaciones que habrían que hacer y son parte y la práctica del sentido común Marcelo Fabián. Bueno el tema es que tú estás proponiendo medidas inteligentes y lo que sucede desde el ámbito de la autoridad es todo lo contrario o sea se toman medidas que son octusas que son anti inteligencia por ejemplo el programa peatón seguro dicen es una forma de desincentivar de de quitarle el incentivo a los automóviles a los automovilistas El programa peatón seguro lleno de tubito en las calles le quita un carril o dos carriles a muchas calles muchas avenidas pero no se lo quita únicamente el automóvil también se lo quita el transporte público también se lo quita a los ciclistas Y yo voy a ir más allá A ver Monje Imagínate que dicen peatón seguro y vas a cruzar les voy a poner un ejemplo el periférico resulta que más o menos cada mil quinientos o dos mil metros o que estamos hablando de dos kilómetros hay un paso a desnivel bueno no a desnivel un puente peatonal La persona que vaya a cruzar por lo menos se tiene que echar un kilómetro caminando para llegar a ese puente peatonal Siendo que esta persona sea completamente sana y goce de todas sus facultades físicas y mentales Pero imagínense una persona que tenga problema con una pierna porque se la lesionó no le voy a decir que sea una persona discapacitada no que se haya lesionado iba caminando por la calle se encontró un molote de esos que dejan o un hoyo bache para los para los peatones Se torció el pie y con trabajo puede caminar imagínese echarse un kilómetro para encontrar un puente peatonal que a la hora de querer subirlo está destrozado o tiene hoyos ¿Cómo es posible que esta autoridad nos imponga un peatón seguro cuando no hay las condiciones para que el peatón pueda circular? Eso me pasó acá al frente los otros días un taxi me dejó del otro lado del periférico tuve que caminar 10 cuadras para poder cruzar Cada cuadra mide 100 metros en la parte larga y en la angosta 50 metros 10 cuadras bajita la mano que te haya tocado a 50 metros son medio kilómetro caminar medio kilómetro para pasar a la parte de enfrente Imagínese usted y aventarse otro medio kilómetro para llegar al mismo punto que estaba a 14 o 16 metros de distancia Bueno en este sentido si vemos desde la autoridad algunas conductas por resolver que son lamentables No se tienen en cuenta ese tipo de detalles que harían una política inteligente de movilidad Todo lo que hacen es viendo como hacer negocio nuevamente y como justificar recaudar más y el resto es simular Y las consecuencias las tenemos hoy en otro día de contingencia y tenemos esto por rato porque Esa es la perspectiva que parece que va a prevalecer Antes de terminar quería Marcelo, Fabián, a ver Yo sé que vas a hacer una convocatoria y querías hacer la convocatoria ¿Dónde va a ser? ¿A qué horas va a ser? ¿Cómo va a ser la clausura? Platícanos la dinámica No va a ser que lleguen porque ya ves que los granaderos y la fuerza pública del gobierno del Distrito Federal En contra de los ciudadanos se va a toletazos y con todo Una convocatoria y un saludo La convocatoria es la siguiente Frente a lo que quieren hacer como grupo, como parque de trailers en Lago Alberto Que está a media cuadra de Mariano Escobedo Ahí donde está Ciudales Slim, ¿no? Plaza Carso No, es más abajo, digamos, es justo al frente de Parques Polanco De la Plaza Comercial Parques Polanco y del edificio habitacional Los vecinos han convocado una clausura ciudadana pacífica Sin cortar la calle, hasta ahora la idea es esa Esperemos que tanto Grupo Modelo como la delegada y el gobierno de EFE Escuchen para que... ¿Eso va a ser ese sábado? O sea, mañana Correcto, va a ser este sábado a las 11 horas Ya han convocado los medios Ya hay un grupo de vecinos que se han movido en todo esto Entre ellos algunos nuevos y buenos líderes Como Guadalupe Centeno, por ejemplo, con Gustavo García Que también están involucrados en el tema de Setrán-Chapultepec Y la modalidad es pacífica No plantean cortar la calle Nosotros como fundación los apoyamos, los vamos a apoyar en cuanto a difusión de medios también Pero sí se piensa darle continuidad O sea, probablemente se haga otra dentro de 15 días Mientras Grupo Modelo no resuelva no poner ahí el parque de trailers Que reaccione, ¿no? Porque realmente no sólo la oferta de Grupo Modelo de sacar la planta de aquí Ya prácticamente de la zona centro de la Ciudad de México Y llevársela al Estado de México Pero esto ya tiene más de 30 años que lo han venido prometiendo Además hay un convenio firmado con las autoridades de la Ciudad de México Del Distrito Federal Donde se proponía que se iban e iban a donar esos terrenos Para hacer un parque ecológico en esa zona Seguramente va a suceder lo mismo que pasó con la planta armadora de automóviles Donde ahora se ubica Ciudad de Slim Recordarán que hace más o menos 35 años Cuando se donó esos terrenos al gobierno del Distrito Federal Para que se hiciera un bosque Así quedó Recuerdo Jacobo Saludovsky Que dijo en ese tiempo Ojalá que se haga como se dice Ya prevía que a final de cuentas no se iba a cumplir Y ya ve, ahora es un núcleo de edificios De viviendas verticales Donde el agua no alcanza Y los desechos, bueno, están inundando a medio mundo Grupo Modelo también tiene una planta En la calle de Laguna de Mairán y Lago Más Donde queman gas Hace unos meses Nosotros tenemos videos Que enviamos por Twitter Que nos enviamos a López Doria En ese momento Donde llegaron los bomberos Porque había un principio de incendio Al final se resolvió Pero en ese momento Grupo Modelo tuvo Una conducta bastante oscura Porque Perdón No le permitieron el ingreso A los bomberos Lo cual es gravísimo Digamos Si ahí ocurriera un incendio De verdad Sería de gran magnitud A la misma autoridad de protección civil No le permitieron la entrada Y si ocurriera un incidente grave Hay una zona habitacional muy importante Que sería altamente afectada Probablemente Entonces Bueno, a esto hay que sumarle Otras conductas del grupo Modelo Nosotros Si buscamos Si no me equivoco Hace dos años Murieron siete trabajadores En unos tanques de ellos Envenenados Y no pasó nada Y no se supo nada Exacto Jamás lo clausuraron Y jamás le pasó nada Por el lado de lo que están haciendo Lo que arguyen es que Primero en tiempo Primero en derecho Y dicen Esta planta de cervecería Modelo Está desde hace muchísimos años Y te voy a decir que Cerca de ochenta años Más o menos Se ha ido poblando la zona Pero también es cierto Que las necesidades de la ciudad Son cambiantes Y las autoridades Deben actuar en consecuencia Marcelo Fabián Monjes Te agradezco muchísimo Esta información Tenemos llamaditas Y también saludos Tú tienes un saludo Sí, yo quiero saludar A un amigo Que lo operaron hoy Que es mi suegro Que se llama José Antonio Casillas Y que está bien Que espero que salga pronto Del hospital Así también nos vamos a comer un asado Ándale ¿Y cómo le dicen? No, no ¿Cómo le dicen? Es privado No, no, pues sí Bien, un saludo Y ojalá que todo salga Gracias Muy bien Aquellas personas Que nos están manando tweets Y mensajes por Facebook Déjenme que les digo Efectivamente lo de la cervecería modelo Va a ser mañana Sábado Once de la mañana ¿Verdad? Correcto Así es Por un lado Por el otro lado Sí, efectivamente El gobierno del sitio federal Es el responsable Y no ha hecho nada Y también La concurrencia del ámbito federal La portada del periódico El punto crítico Del día de hoy Bueno Aquí está Rubén Labasida Pero no nos ha traído La portadita Vamos a ver si aquí la tenemos Destaca el periódico El punto crítico El día de hoy En su portada En la edición de hoy Viernes 27 de mayo Desprestigio contra campañas electorales A gubernaturas Y esto se refiere principalmente En la nota principal Que puede ver O